¿Dormís e igualmente te levantás cansado? Hoy traigo una herramienta que te va a ayudar. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Antes de meternos con el tema del día de hoy, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. ¿Te cuento un secreto? Dormir y hacer pausas y descansar no son lo mismo. Está comprobado científicamente que podemos cerrar los ojos y estar en la cama muchas horas e igualmente levantarnos con agotamiento físico y mental. Es que, en parte por el ritmo acelerado y vertiginoso del mundo de hoy, a veces nos lleva a la exigencia al extremo con tal de rendir y de obtener resultados. Y esa tensión justamente es la que no permite que te recuperes. Estoy convencido de que lo más importante que puede hacer una persona por su salud es tomarse un tiempo y tener un descanso de calidad. Sin embargo, muchas personas luchan por hacerlo. Por ahí, porque no saben organizarse o por miedo a perder oportunidades o por el qué dirán las otras personas. Y así, las personas posponen el reposo que el cuerpo necesita. Hay siete tipos de descanso. He descubierto por mi experiencia que no siempre es fácil saber cuál es el mejor tipo de descanso para el cuerpo, para la mente y también para el espíritu. Para conocerlo, es necesario que reconozcas la diferencia entre estos siete tipos de descanso y que sepas que cada uno sirve para un propósito diferente. Siempre se nos dijo que tenemos que dormir entre siete u ocho horas diarias para reponer energía. Sin embargo, esa no es la única forma de descansar porque, como te voy a contar ahora, podemos hacerlo incluso con los ojos abiertos. Vamos a repasar estos siete tipos de descanso para que combinándolos obtengas el máximo beneficio de energía a tu favor. Primer tipo, descanso físico. Dentro de esta categoría encontramos dos formas. El descanso físico pasivo y el descanso físico activo. El descanso físico pasivo consiste en dormir y en tomar siestas. Y el activo, hacer actividades como el yoga, el mindfulness, el estiramiento, la meditación, el reiki, los masajes, entre otras disciplinas. Segundo tipo, descanso mental. El reposo mental consiste en tener momentos de desenchufar la mente al máximo posible. Lo vas a lograr cambiando el foco, abandonando momentáneamente las tareas, preocupaciones y problemas. Por ejemplo, las tensiones del día laboral, en general, a veces las arrastramos a casa como una mochila pesada, dentro y fuera de la jornada del trabajo y las llevamos a casa, como te decía. Y es por eso, por lo que, a pesar de dormir o tomar descansos en tu casa, igual sentís cansancio y no llegás a recuperarte por completo. Aquí la sugerencia es que tomes pausas de al menos 20 minutos cada dos horas en la jornada de trabajo y si estás trabajando en formato home office, virtualmente, cada hora y cuarto aproximadamente. ¿Qué podrías hacer? mover el cuerpo, estirarse, dar un pequeño paseo e incorporar algún hábito saludable, como por ejemplo, siempre tener a mano una libreta para volcar las ideas que se te ocurran, tanto de trabajo como de temas personales, para de esa manera liberar la cabeza y bajarlo a un sistema de organización que no te quede en la mente. Y en lo posible, no desvíes el descanso mental en ocupar justamente la mente en otra cosa, como por ejemplo, mirar televisión, ya que la vas a poner nuevamente a trabajar. Tercer tipo de descanso, el descanso sensorial. Si bien no es posible apagar los sentidos con los que todos nos conectamos con el mundo, sí podemos disminuir la luminosidad de un ambiente, las pantallas como la del celular, la computadora o los ruidos que interrumpen y nos agotan. Y para hacerlo, además de tomar las pausas sugeridas más arriba, lo que te comentaba recién, podés cerrar los ojos un minuto y respirar profundamente, tomando aire por la nariz, soltando lentamente por la boca. Hacerlo repetidamente durante el día te va a ayudar y también podrías desconectar conscientemente de tantas pantallas y usar solamente una a la vez. Incluso poner un horario tope en el que vas a silenciar o apagar el celular. Así vas a tener momentos intencionales para privarte sensorialmente de todo lo que está alrededor. Vamos al cuarto tipo, que es el descanso creativo, donde despertamos la curiosidad, el pensamiento crítico, las ideas y la apreciación de situaciones desde distintas perspectivas. También se da este descanso creativo cuando necesitamos procesar información o nos falta inspiración y necesitamos salir del entorno habitual para clarificarnos. Para conseguir descansar creativamente podés hacer pausas para disfrutar del aire libre, caminar sin rumbo fijo, disfrutar del arte en todas sus formas, leer, escuchar música y adecuar tu espacio de trabajo para crear un clima favorable usando tal vez aromas y también visualizar imágenes de recuerdos gratos de tu vida. Todas estas pequeñas acciones contribuyen a que reposes tu mente y se estimule la creatividad que todos tenemos. Y así sentirás que hay un estado de fluir con las situaciones en vez de forzarlas que es justamente lo que agota la energía. Quinto tipo, descanso emocional. El apego a lo que nos sucede, la búsqueda de aprobación de las demás personas o el estar pendientes de la mirada de los demás hacia nosotros son parte del agotamiento que tienen muchas personas. El descanso emocional consiste en empezar a trabajar internamente la autoconciencia para conocerte mejor, para explorar y procesar los aspectos de desafío de tu vida actual y pasada y poder enfocarte en construir y fortalecer un ser más equilibrado y más auténtico. Un paso fundamental es aprender a decir que no y a evitar querer satisfacer a todas las personas porque eso no es posible. No se trata de egoísmo sino de lo que llamamos una sana autoestima. El sexto tipo es el descanso social que está muy ligado con el tipo anterior cuando estamos muy apegados a las personas. En este caso el descanso social implica poder tomar conciencia de las relaciones que mantenemos y que te agotan versus aquellas que te nutren y que te ayudan a crecer. También incluimos aquí en este descanso social el vínculo con las redes sociales que muchas veces puede caer hasta en dependencia. Entonces al rodearte de personas positivas, personas comprensivas con las que puedas compartir tus metas, tus anhelos y tu forma de ser con autenticidad y sin prejuicios es un primer paso para empezar a descansar de esta forma. También te sugiero darte prioridad en la elección de qué cosas querés hacer y a cuáles les vas a decir que no de acuerdo con lo que sentís honestamente. Esto implica evitar aquellas obligaciones sociales innecesarias o que no tenés interés o ganas genuinas para enfocarte en vivir experiencias acorde con lo que sí querés hacer. Y con respecto a las redes sociales determina momentos específicos del día donde te vas a conectar para mirarlas. Incluso hay algunas aplicaciones que yo utilizo en los teléfonos que permiten configurar horas de descanso de las aplicaciones. Séptimo tipo de descanso, el descanso espiritual. Y llegamos aquí al momento SPA, SPA del alma. En esta instancia de descanso se permite desconectarte de todo lo mundano para conectarte con algo más superior en lo que creas, por ejemplo. Y partimos ahí de reconocer nuestros errores, enfocarnos en un propósito mayor que nos guíe y también tener este estado de descanso espiritual lo podemos lograr, entre otras formas, haciendo servicio, ayudando a alguien que lo necesita, conectándote con una tarea de voluntariado o ayudar a conciencia. Esa energía, como probablemente te ha pasado algunas veces, te carga las pilas y te ayuda a reequilibrar los desajustes cotidianos. Probablemente lo experimentaste y hacerlo te llena el alma. Aunque te parezca que no tenés tiempo para descansar más, los investigadores han descubierto que las personas que lo hacen con regularidad son más felices y tienen más vitalidad. Por eso mi invitación en este video es que practiques estos tipos de descanso y estoy seguro que vos también lo vas a poder lograr. Y bien amigos, estamos llegando al final de este nuevo video. Hoy hemos hablado sobre los siete tipos de descanso porque generalmente nos han explicado que dormir, descansar bien, dormir adecuadamente son solamente las únicas formas de descansar y eso no es tan así. Incluso haciendo un deporte o un hobby, una actividad que te guste mucho también te desconecta de lo cotidiano y te ayuda a descansar. Entonces espero que estos tips, estos siete tipos de descanso los puedas empezar a aplicar para tener más energía en el día a día. Justamente sobre el descanso, la productividad y cómo organizar nuestras actividades, hablo en este libro Amate Más Vive Mejor. En este caso tengo aquí el ejemplar en papel, también está en formato digital que podés conseguir en Amazon.com y el formato papel también en Mercado Libre. Muchas gracias como te digo siempre por acompañarme en este nuevo video. Mi misión siempre es entregarte herramientas prácticas, concretas para tu proceso de crecer, aprender y avanzar. Te invito, si te gustó el contenido, a suscribirte a este canal de YouTube, activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos y aquí debajo vas a poder dejar tus comentarios, compartirlo con tus amigos y con tu comunidad y también escribirme directamente. En la descripción del video vas a encontrar mi página web, mis podcasts, el link a todos los libros y todas mis redes sociales con mucho más contenido para la mejora personal y profesional. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!